Capítulo 11 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de cien años, engendró a Arfaxat. Dos años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxat quinientos años y engendró hijos e hijas. Arfaxat vivió treinta y cinco años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxat después que engendró a Sala cuatrocientos tres años y engendró hijos e hijas. Sala vivió treinta años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber cuatrocientos tres años y engendró hijos e hijas. Eber vivió treinta y cuatro años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg cuatrocientos treinta años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió treinta años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu doscientos nueve años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas Serug vivió 30 años y engendró a Nacor Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas Nacor vivió 29 años y engendró a Tare Y vivió Nacor, después que engendró a Tare, 119 años y engendró hijos e hijas Tare vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán Estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abram, a Nacor y a Arán Y Arán engendró a Lot Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento En Ur de los Caldeos Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres El nombre de la mujer de Abram era Sarai Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca Hija de Arán, padre de Milca y de Isca Mas Sarai era estéril y no tenía hijo Y tomó Tare a Abram su hijo y a Lot hijo de Arán Hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo Y salió con ellos de Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí Y fueron los días de Tare 205 años Y murió Tare en Arán Y murió Tare en Arán